En Inverteve, avance, avance de noticias. Saludos, ¿cómo están todos y todas? Ahora, volvimos a los Estados Unidos. Este Evigay, en otrora considerado el tercer o segundo hombre más rico de la Tierra, sin embargo ya ocupa la posición número 12 o número 11. Un genio de la comunicación moderna, este señor, incrustado en el grupo de los anticritos y de planes terribles para la humanidad. Alguien dijo, no tener dinero es un problema. Pero el exceso de dinero debe ser peor. Ojalá que gente como Big Gay, que en ocasiones lo ha hecho, ha hecho grandes donaciones a instituciones, básicamente de gente pobre y necesitada, pero que piensen en el calma, se mueren y le van a echar esa fortuna en la caja cuando ellos se despidan de este mundo pasajero. Sin embargo, hay que reconocer los méritos que este hombre ha adquirido en el campo de la tecnología. Se puede calificar como un genio. Cuentan algunos, su propia madre contó al mundo, que cuando Big Gay era un niño se trancaba solo en su casa, y la madre decía, pero mi hijo, ¿qué es lo que tú haces? Dice, mamá, yo estoy pensando. Años más tarde, este hombre desarrolló terriblemente lo que estos distinguidos jóvenes de hoy se llaman la famosa tecnología de punta, un genio de estos tiempos. Y ojalá que cuando muera no llegue al infierno, porque lo acusan de que uno es lo que a veces es visible del sionismo internacional. Vamos a esperar. Vamos para el municipio turístico de Luperón, que la miseria y el hambre y los problemas se apoderan de los ciudadanos. Señor senador, que por favor vengan en auxilio de la comunidad del barrio de la 14, en La Sabana, Luperón y los demás barrios de la comunidad de La Sabana, que estamos en un 911. Por favor, mire, esta es la calle principal. Deja de la demás calle. No hay una sola calle que no haga un bache de lodo y agua. Por favor, necesitamos que vengan en nuestra ayuda y Dios se lo va a recompensar. Dios les bendiga. Bueno, ojalá que le hagan caso a los reclamos. Dicen algunos, la voz de Dios es la voz del pueblo. Prestenle atención a esos ciudadanos. Pero por Dios, si es que los ladrones ahora piensan en montar agencias de vehículos. Este jovencito, como me lo ven ustedes ahí, tenía ocho motores robados. ¿Sabrá Dios cuántas muertes tiene este hombre? Mirenlo ahí. Hay gran poder de Dios. Estamos llegando a los límites en esta República Dominicana. Ocho motores le agarró la Policía Nacional. Sabrá Dios cuántas infelices han dejado llevar la comida a sus respectivos hogares por este delincuente pobre. Miren ahí. Felicidades a nuestra policía. Felicidades. Rocalito García sigue tirando en las calles. Buscando ser alcalde de Nueva Veste de los puertos platillos. Y qué bueno que le coge con reparar vías de comunicaciones que estén en condiciones críticas. Porque eso es lo que queremos de nuestras autoridades. Mirenlo ahí. No hay que decir mucho. pueblo de Puerto Plata. Mi nombre es Manuel Polanco. Agradecemos al señor síndico Rocalito García. Ya desde hace un llamado, hace unos días, comenzamos a publicar unos videos de las problemáticas que tenemos acá, que son las calles, que es la primordial. Nosotros le pedimos al gobierno, a Obras Públicas, que intervengan en lo que es el asfaltado. Necesitamos asfaltado. Rocalito García, si se quiere casar con la gloria, a parte de la calle Adileza, que tanto lo necesita, porque no vale que le pasen el greda, no vale que le echen materiales, porque tenemos aquí, esta calle son ríos, son ríos, que si no le asfaltan la calle, si no asfaltan la calle, lamentablemente vamos a tener la misma problemática. Entonces, ya que estamos en política, cásese con la gloria, asfalten en la calle, que de iglesia queremos nuestra calle asfaltada. ¿Es cuánto? Lo bajo, sí. Esperemos que todo, que terminen todo y en tallo, porque antes yo llego ahí, antes yo, yo bajaba a la mesquicina, ahora subo de tantas veces que la pasada de grega. Gracias. Deme su nombre. Mi nombre es Valeria, soy secretaria de la Junta de Vecinos de aquí de Dileza. Nosotros estamos sintiéndonos conformes con el síndico, porque ya le habíamos hecho el llamado varias veces. Esperamos en Dios que solamente no sea venir a pasarle los gredas, sino que vengan a asfaltar para que salgan de nosotros, de este problema, porque nosotros como comunidad ya estamos cansados de tanto lodo y tantas calles que se nos desbaratan cuando viene mucha lluvia. Realmente nosotros lo que queremos es que el síndico termine el trabajo, y que el señor le dé vida y salud para que él tenga cuatro años más. Bueno, eso es lo que queremos, que las autoridades de todo el país resuelvan los problemas colectivos, problemas comunitarios, porque por eso él o los ciudadanos votan por ellos. De Puerto Plata cruzamos a Zavallo, donde el ayuntamiento de los inverteños en estos momentos está realizando aceras y contenes de cara a un futuro sin desperdicio. Ojalá que asfaltemos eso ahí cuanto antes para que los comunitarios puedan definitivamente andar por las calles de Zavallo, que en verdad necesitamos que estén en condiciones óptimas. Miren cómo se está trabajando ahí. Y estamos en la calle buscando noticias a todo el mundo, gallo, entonces así. Vamos a ver qué dice este ciudadano de estos trabajos. ¿Cuándo termina esta obra y cuándo es su edición? Yo dije, dije, en diciembre, vamos a avanzar ya, porque estamos allá abajo también ya. Manuel Tejada, quien quiere ser acá de los inverteños, exigió de las autoridades municipales explicación de cómo se está gastando el dinero. Ustedes desean de tener una cancha para esa comunidad y los jóvenes. Este ayuntamiento debe entender que con 250 millones que ha recibido, debió haber implementado obras que vayan a impactar de manera directa a los inverteños, como es la funeraria municipal, que no ha podido cumplirse a los inverteños. Y lo grave es que en los cuatro años, en los que va de gestión, en cada presupuesto se ha establecido casi 20 millones de pesos para la construcción de la funeraria y no se ha podido construir. Entonces el pueblo se pregunta si se estableció en el presupuesto que se iba a construir una funeraria municipal en el presupuesto. ¿Dónde han ido a pagar esos 20 millones de pesos? Entonces el pueblo está demandando. Pero también la cancha de la Colorado que fue establecida en el presupuesto, ¿dónde ha ido a pagar el dinero de la cancha de la Colorado? Es que le estoy diciendo al pueblo de Inver que necesitamos cogerle otro rumbo, un rumbo digno de que un ayuntamiento cumpla con el presupuesto participativo y las obras que demandan las comunidades. Respetamos esos juicios, esos conceptos del amigo Manuel Tejada. Vámonos con otra información, señor. La agenda. ¿Qué es lo que a usted le pasa con la agenda? Sí, vámonos. Es el ánimo de 2020, cuando comenzamos a hacer la campaña, volviendo los días que se acercan y estamos volviendo a los mismos. De verdad felicitar a todos, por venir a daros apoyo, a los partidos aviados, a los amigos y a todo el que más quita la noche. Porque junto con ustedes volveremos a ganar de nuevo. Y ustedes saben, el fondo cae de agua. De verdad, ustedes saben que nos quedan 38 días. Bueno, no, 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 no. Ustedes saben lo que tenemos que hacer. Ustedes saben que no hay descanso ya. Ustedes saben que tenemos que ganar con 60 o 62%. También, ustedes saben que tenemos 13 máquinas que van a ser que por lo menos 10 de ellos vengan a acompañar. Ellos saben que el papel que tienen que hacer, tienen que salir a la calle, tienen que buscar los ojos, tienen que ganar para que les acompañen en la carrera, para así nosotros hacer lo mejor de lo mejor para nuestro país. Bueno, eso es el alcalde de los puertoplateños, que de acuerdo a los últimos datos que yo tengo, tiene más de un 60% de aceptación de los puertoplateños. Y finalmente, ojalá que de cara a las próximas elecciones, muchos ciudadanos y ciudadanas estemos bien alimentados. Porque de aquí en adelante comienzan la guerra de las encuestas, algunas falsas y otras verdaderas. Ojalá que un desrame de cerebro no agarre a algunos descerebrados. Así me despido. En Inverteve, avance, avance de noticias. En Inverteve, avance, 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 avance.